estas tres chicas hermosas le encanta hacer tiktok si estábamos haciendo uno pero todavía no nos sale aquí tenemos tres mujeres de tres países hermosa de qué parte de qué país venezuela le pregunta la ecuatoriana como que te dijo yo soy manaví como que le dije verdad como que te pregunta que ella no se acuerda de qué país ni ella sabe qué país de qué ciudad de barquis y meto barques y meto barquís y meto barquís y meto barco venezolana de caracas en caracas tienen otro tono de barquís y meto de barques y meto caracas es monticuler que quiero saber cuál es la diferencia entre caracas y barquís y barquís y meto es como en quito guayaquil cuál sería cuál sería por ejemplo la capital caracas y caracas allá es como guayaquil aquí así y porque el mismo clima todo el mismo tráfico y todo eso cinco años ya llevo yo soy bailarina profesional bueno ahorita estoy trabajando con waldo quien entró ya no a ver enséñame un pasito de baile un pasito de baile cual cual quieres una canción una canción a mí no me no sé que te lo borro no que te va a partir te va a partir te va a partir a ver sigue 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 te va a partir te va a partir te va a partir pero tienes que bailar conmigo claro que si me la sé pero yo no canto pues no se me escucha feo y que baila conmigo aquí para que no me vea tan solita a ver va a ver a ver a ver a ver a ver es que perece ella bailarina profesional y bailarina profesional yo no tú canta pero tú canta canta la que te va a partir es que como que empiezas a mí no me de chance a mí no me de chance que te voy a partir te voy a partir te voy a partir a mí no me de chance que te voy a partir te voy a partir te voy a partir te voy a partir y no bailaron porque estaban curiosas bueno que tal que tal la trata de ecuador no genial aquí la gente súper chévere y enamorada de manera enamorada de que me gusta mucho santo domingo me encanta me encanta yo ayer vine de santo domingo tuve cuatro días en santo domingo no es súper chévere me gusta me encanta el clima la gente y aquí y aquí y aquí aparte de vivir en quito estoy bien hermoso también tenemos un lugar es muy bonito quito soltero casa con un novio con un novio todavía no me he casado y cómo la puede encontrar la gente en las redes sociales claro anayis dena en instagram igual en tiktok y en facebook también anayis carden una vueltita muchas gracias cuantos añitos cuantos crees que tengo dieciocho nooo muy peladita todavía falta más veinticinco ah está guapo bueno muchas gracias por la entrevista gracias y gracias que Dios la bendiga chao chao